Jesús Abreu, precandidato de la MUT para el circuito número uno del Distrito Capital, también ejerció su derecho al voto. Él se encuentra en este momento a nuestro lado y queremos que nos explique cómo se ha desarrollado hasta ahora el proceso. Bueno, muy buenos días, hermano. Yo quisiera darte la gracia por darme la oportunidad de dirigirme a todos mis vecinos de la parroquia Sucre, la parroquia La Pastora y la parroquia Junquito. Lo que te quiero decir, mira, de que el proceso se ha venido desarrollando de una forma normalmente donde están concurriendo todos los vecinos en los diferentes centros de votación accionados para este proceso del día de hoy. Ha habido muy poca participación o por lo menos eso es lo que se aprecia en los centros de votación, a qué se atribuye esta situación hasta ahora. Bueno, mira, probablemente la participación que en realidad no se vota, que ha sido masivamente, es porque la gente está urgida de hacer sus compras, pero ellos van a manifestar, van a hacer el manifiesto de venir a votar porque probablemente están haciendo sus compras para poder obtener sus alimentos en su hogar y en realidad es una cuestión que hay que respetarse. Gracias. Eran declaraciones de Jesús Abreu, precandidato por voluntad popular para las elecciones primarias. Nosotros continuaremos llevándole las incidencias del operativo primarias a 2015. Miguel Lezama reportó para ustedes.